Aún así, esa tendencia, tú también ves que en los últimos años ha ido cambiando. Claro, al final nosotros, incluso vosotros tenemos un sesgo, ¿no?, porque nos dedicamos a esto, vosotros mucho más, pero percibís en general cómo esa evolución de, lo decías, cada vez menos cápsulas y más especialidad, ¿no?, también lo notáis. Sí, nosotros este año, o sea, el año pasado, fue el primer año que vimos que hubo decrecimiento en el consumo de cápsulas y por ahí yo ya veo que sí que hay una tendencia. Vemos que, aparte de nosotros, hay otras marcas, que también de cafeteras superautomáticas, que también están ayudando muchísimo, ¿no?, por ejemplo, nosotros ahora también las vendemos en la web, porque al final lo que queremos es que la gente pase al café en grano, ¿no? Al final, si escoge nuestra máquina perfecto, pero si escoge también otra máquina, pues al final no nos importa, ¿no? Pero el nuevo George Clooney es Brad Pitt, ¿no? Entonces, yo creo que la campaña que ha hecho DeLonghi, por ejemplo, con Brad Pitt también ha ayudado a que la gente pase al café en grano y yo siempre pienso que al final una cafetera superautomática te ayuda a tener un muy buen café en casa comparado con las cápsulas o comparado con ciertos cafés que puedes encontrar en la hostelería. Y a partir de ahí ya estás entrando en un mundo para descubrir, ¿no?, pues diferentes orígenes, diferentes variedades, pero creo que hace falta, o sea, que empresas que intenten hacer que la gente que está acostumbrada a las cápsulas pase a un consumo de café en grano, está ayudando a que cada vez haya más gente que se empiece a plantear el pan salsa al grano. Y una vez está saliendo el grano, ya es otro mundo, ¿no? Ya hace que eso, que luego no te paran de salir en las redes, ¿no? Pues un montón de cosas de café, montón de recetas, ¿no? Sí, ya te digo que dentro de que el café yo lo consumo nada más como un hábito, ¿no? Pero luego cuando empiezas a probar el de especialidad de un café ya con esos sabores, es que dices, ostras, luego ya yo tengo la que tiene vaporizador, no sé si lo he comentado antes de la grabación o dentro, pero que ya cuando le haces, ponte espumita con tal, dices, ¿para qué me voy a tomar un café en cualquier bar? Ya, claro, ya vas buscando el sitio del brunch o del café de especialidad, ya vas a una ciudad nueva y buscas el sitio para que tenga el café bueno, porque como te tomes uno de los otros, es que ya no tiene… Una vez que entras es muy complicado salir. A mí me… Exacto, es tal cual. A mí me pasa que, por ejemplo, en muchos sitios cuando, si no conozco, o cuando entras ya tienes ciertos símbolos que te dicen si va a haber buen café o mal café, ¿no? Y me ven tomando, por ejemplo, una infusión. Dices, pero tú no tomas café, exacto, me encanta el café, por eso no lo estoy tomando, ¿no? Entonces, pasa eso, yo cuando viajo, o me llevo siempre una cafetera manual, con mi molino manual y el café, lo primero que hago es llego al sitio. Si veo que hay alguna cafetería de especialidad, evidentemente voy a la cafetería de especialidad, porque me encanta descubrir cómo se toma el café en otros sitios, pero si no encuentro ninguna, realmente siempre tengo como mi reserva, ¿no?